Claro que sí, muy buenos días de Enrique Merillo, son las 5 y 16 de la mañana, ya que hoy es miércoles, mitad de semana, aquí estamos viendo imágenes de la ciudad, notamos bastante nubosidad y claro, hoy vamos a esperar un día con lluvias esporádicas, hay que estar preparado, necesita sus paraguas, vamos a tener un descanso, esas temperaturas todavía continúan sobre lo normal, vemos el cambio 24 horas, descendieron un poco hacia Nueva York, hacia White Plains y también en el área de Morrison, mientras aumentaron un poquito en West Hampton, 43 grados, marcar Mercurio, ese viento está llegando desde el este, noreste, a 5 millas por hora y esa humedad está alta, 82%, va a viajar en el día de hoy, tiene que llamar a su hora línea porque si vamos a tener esas condiciones del tiempo, un poco complicada y viendo el satélite radar, como ese sistema se va a estar moviendo hacia el noreste, dejándonos un día nublado, con fuertes lluvias también, eso sería más en la tarde y con ráfagas entre 30 a 40 millas por hora y eso es lo que vamos a esperar para el día de hoy, ya para mañana, vemos un poquito de sol, pero tenemos otro sistema que se mantiene aquí mismito, lo estamos viendo, o viéndose hacia el área de la Florida que nos va a estar afectando, eso sería ya para la noche del jueves, el viernes nos puede dejar lluvias esporádicas también, pero el fin de semana va a estar bonito, claro que van a descender un poco las temperaturas. El satélite radar aquí nos muestra donde está la lluvia en este momento, se mantiene hacia el área de Pennsylvania, ahora está hacia el norte de Nueva Jersey, pero densa neblina, hacia el centro y el sur de Nueva Jersey, áreas de Long Island, lo que tenemos es que está parcialmente nublado, vamos a esperar un día con un poco de llovizna, descansamos un poco de eso, nublado, alta humedad, temperaturas llegarán para hoy, las máximas a 51% y vemos que así vamos a ver, tratar de ver un poquito de sol, pero igual las lluvias van a estar afectando nuestra área para la tarde y vientos van a estar fuertes también y en la noche descienden las temperaturas a 47% mientras ese viento va a continuar a 19 millas por hora, aquí vemos las temperaturas que vamos a estar esperando para los próximos días, hoy con lluvias esporádicas, el inicio de invierno ya es mañana con 56 grados parcialmente soleado, el viernes en la madrugada si tenemos posibilidades de unas lluvias esporádicas, mientras temperaturas llegarán a 50 y para el fin de semana sábado 46 ya que es noche buena mínimas 36 y el domingo día de navidad con 45 soleado mínimas 34, así que ahora nos podemos dar cuenta que no vamos a tener esos copos de nieve como estábamos diciendo antes. Y en las carreteras, como siempre, Puente Brooklyn tiene todos los carriles cerrados, esto sería llegando hacia Manhattan, esto va a continuar hasta las 6 de la mañana, Lefty Air Drive, la rampa hacia el Puente Brooklyn, también con cierres, Long Island Expresso y todo tranquilito, Bill Park también porque es temprano. Regresamos en Vigo, regresamos con Mary y Enrique. Pasamos con la zapata de la aerolínea Tami, tienes que verla, parece la zapata de aerolínea cotidiana de primera línea. Siempre tienes que decir algo, Enrique. Algún pico fue buena, no. Ok, ok, está bien. Después se me deja, me va a permitir, y la vida también. Una zapata que olvide, ella socializa mucho, así que le dirán Sherry y no puede ser la zapata. Vamos a ver, señora. No me metan en problemas. Ok, vamos a hablar sobre las condiciones del tiempo, ya se inicia el invierno, imagínense, con temperaturas sobre lo normal, pero lo que esperamos en el día de hoy es lluvias esporádicas. Tenemos esa novosidad, Mercurio marca 43 grados, ese viento está llegando desde el este, noreste, a 5 millas por hora, y esa humedad está alta a 82%. Aquí les tengo temperaturas, un poco más fresco, Morrison con 39, 41 White Plains, 48 en el área de West Hampton, y también sector de Belmar. Viendo lo que vamos a esperar para el día de hoy, tenemos un sistema de baja presión que se va a estar moviendo hacia el noreste, que ya está afectando hacia el norte de Nueva Jersey, mientras otros sectores como los cinco condados en este momento están teniendo una mañana que está nublada, densa neblina más hacia el centro y sur de Nueva Jersey, pero tenemos dos sistemas de baja presión. Uno lo va a estar afectando en el día de hoy con lluvias esporádicas, especialmente más en la tarde, pero acompañado con un frente cálido que va a hacer que aumenten las temperaturas, por eso que las máximas llegarán a 56, pero como tenemos otro sistema que se mantiene más hacia el área, como de la Florida, lo que vamos a estar esperando es un poco más de lluvia, que puede ser el viernes en la madrugada. Satellite Radar nos muestra ahí la lluvia mismito, como se lo dije, hacia el norte de Nueva Jersey, está también dominando la zona de Pennsylvania, y eso es lo que nos va a estar afectando para hoy. Por eso no olvidar sus paraguas. Las temperaturas no van a estar nada mal, considerando que ya se acerca el invierno para mañana, todavía vamos a continuar con 56 grados, vamos a esperar un día con brisas, con esas ráfagas entre 30 a 40 millas por hora, y en la noche van a descender las temperaturas a 47 grados, y nos podemos fijar que ese viento va a estar llegando desde el oeste a 19 millas por hora también. El día de mañana con 56 grados, un día parcialmente soleado, lo único es que ya después de la medianoche para el viernes, si tenemos posibilidades de unas lluvias esporádicas, durante el día va a estar con nubosidad a 50 grados, y el sábado, noche buena, descienden las temperaturas a 36, un día parcialmente soleado, día de Navidad, domingo, soleado con 45, mínimas 34. Y ahora vamos a hablar sobre lo que tenemos en este momento en las carreteras. Reparación. Puente Merizano llegando hacia Brooklyn con un carril cerrado. Hoy es Great Lock Alert Day, alerta de embotellamiento, especialmente cerca de los centros comerciales, Ruta 80, ahí también en el Garden State Parkway, Long Island Expressway, en el Meadowbrook. Hay que tener ahí paciencia. Long Island Expressway en este momento con reparación, dirección de este por la salida 62. Reglas en vigor, regresamos con María Enrique. Apenas a 51 grados, mientras vamos a continuar con esas lluvias esporádicas, y va a haber algunos sectores donde las temperaturas van a aumentar hasta 56. En la noche descienden a 47, ese viento va a estar llegando desde el oeste a 19 millas por hora. Vamos a tener una noche con brisas también. El día de mañana vemos un poco más de sol, y claro, con 56 grados, mínimas 49. El comienzo de fin de semana, viernes, con 50 grados, ahí es cuando vamos a tener esas posibilidades de lluvias esporádicas, mínimas 43. Mientras el día sábado, parcialmente soleado con 46, nochebuena, descienden las temperaturas a 36, y el domingo soleado con 45, mínimas 34. Así que vamos a tener un fin de semana muy bonito. Lo único es que temperaturas van a descender un poco. Y pasando hacia las carreteras, ahí está ahora los cruces del río Hudson, como siempre, entre 15 a 20 en el puente George Washington, llegándose a la ciudad, Lincoln Tunnel y en el Holland. No se queda atrás, ruta 78 sin problemas, reglas en vigor, regresamos ahora. Con Mary y Enrique. Gracias, Shirley. Pues bien, lo hacemos con el Gran Desliga, Eduardo Jiménez, en La Lomita. Así las águilas y bañas se enfrentaron a los tigres de Lisey en Santo Domingo. Y qué partidazo, bueno, pleno de adoración. Ustedes, qué bueno que usted sea con nosotros los siglos de los siglos. Shirley, háblanos del tiempo y del tránsito, estamos en hora pico. Claro que sí, muy importante, alerta de embotellamiento. Grey La Colorte, ya lo saben, salí tempranito y no olvidar sus paraguas, porque vamos a continuar con lluvias esporádicas. Esa lluvia es... Todos estos días, cada uno de nosotros le hemos obsequiado nuestros platos secretos de Navidad. Ahora es el turno de Shirley Ponce, de darnos su mejor receta. Así que, Shirley, cuéntanos qué delicia nos va a preparar. Hoy se queda algo fácil, parece más como nosotros que trabajamos. Claro que sí, yo soy una de ellas, tengo tres hijos, tengo el marido, imagínense siempre trabajando. No hay tiempo, pero claro, como se acerca a estas fechas ahí festivas, uno quiere llevar algo, ¿no es cierto?, a la casa de su familia. Así que, y también le tengo que decir que no engorda. Eso a nosotros nos encanta, ¿no es cierto? Así que vamos a comenzar con los ingredientes que tengo primero. Ok, llegó el tiempo, le voy a decir lo que es. Es una ensalada navideña de manzana. ¡Ay, mire qué bien! Es riquísimo, Mary. Y claro, ya después que uno come tanto, no es cierto, quiere algo dulce. Y aquí comenzamos con los ingredientes que tenemos. ¿Qué tenemos? Ok, muy bien. Comenzamos aquí con una taza de crema agria, ay, miñito, lo estamos viendo. También media cucharada de sal, eso es uno de los ingredientes. Esto también es muy importante, es una lata de 14 onzas, lo puede utilizar de bocaditos de piña escurrida, claro, reservando el líquido. Eso lo necesita usted separar. Después, después acá tenemos las manzanas cortadas, ¿no? Manzanas verdes y rojas. Verdes y rojas. Tiene que sacarle el corazón y cortarlas en cuadritos. En pequeñitos. Es que mismo, estamos viendo aquí mismo que usted puede utilizar cuadritos de piña. O sea, que ya viene así como estilo puré, ¿no? Exacto. Yo lo sé, estilo puré, para hacerlo más fácil también. Y tengo los piquantes. Los piquantes. Ahí puede utilizar cualquier tipo de nuez, nueces que usted quiera también. Sí, las nueces son muy típicos en esta época navideña. Sí, y son nutritivas también, ¿no es cierto? Sí. Ahí estamos viendo, también tenemos la cámara. Y los famosos marshmallows, que son mis favoritos. Los voy a utilizar en esta ensalada, que a mí me encanta comerlos con el chocolate caliente. Ajá, 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 ¿no es cierto? Así que, comenzamos. Comienzo con la sal, ¿no es cierto? Aquí cogemos la crema alias. El sour cream. Claro. Sí, el sour cream. Comenzamos con esto. Esto es lo primero que uno va a combinar. Ahí, el líquido de la piña, que debe de ser una lata. Ahí mismo lo estamos listando. Como si ya los niños van a entrar en casa, comparten la cocina con los niños. Ellos van a ir comiendo los marshmallows, eso sí. Claro, así. Entonces, lo primero, ay, sí, qué rico, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ser es batirlo. Tiene que batirlo, claro que sí. A ver, se disuelve en el líquido, ¿no? Claro que sí. Y con si uno lo va, esto coge, y le digo que esta receta solamente coge como 10 minutitos. Lo único es, claro, cortando la manzana y teniendo los ingredientes. Aquí estamos viendo cómo se está resolviendo. Y me estaba contando que esta receta es nueva en la familia, gracias a una tía tuya. Mi tía Adriana, que me imagino que está viendo, ella llevó este. Yo al primer lo miré, dije, ay, como que no sé, pero estaba riquísimo. Ay, además, mi tía Adriana, muchas gracias. Así está viendo. Claro que sí, ya que ahí tiene, ahora lo que uno va a hacer es agregar la piña, ¿no es cierto? Vamos a agregar acá la piña. Y recuerden que, claro, que estamos en televisión, entonces estamos viendo, claro, que uno va a hacer cuatro manzanas. Rojas y verdes. Dos rojas y dos verdes, para hacerlo igual. Exacto, exacto. Aquí vemos que tenemos bastante líquido, pero está bien. Y claro, nos quedan los nueces, los nueces. Y ahora, ahí mismito, lo mezclan. Y claro, como usted va a tener más manzanas, ahí está bastante. Porque no lo tiene tan líquido tampoco, aunque sea, a mí no me gusta tan líquido. Claro que todo depende en las personas, así que voy a estar moviendo estos platitos. El resultado, en la televisión, ahora, ¿cómo queda? Claro que sí, aquí voy a pasar. Tienes libros hasta menos. Ah, porque los marshmallows son los de últimos. Lo último, uno está listo. Claro que si uno lo pone en la nevera, ya cuando uno está listo para comerlo, ahí uno le pone los marshmallows encima y será riquísimo. Ah, sí. No, no, esta receta me encanta. Es facilita, se lo digo, diez minutitos, aquí tenemos nuestras pocas. Bueno, primero Karina voy a comer por dos. Enrique, ¿y el tuyo? Los tres, los siguientes aneos. Bueno, 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 Karina, está grandecita. Ajá, ajá, ¿pase? Uy, esto es, uh, está bueno. No se me hagan, no se me hagan. Y el tamás frío de ese más rico de estar. Y el tamás frío de ese más rico de estar. Bueno, y Navidad, felicidades a todos. No hubo recetas con cuyo, cuyo de Cataluña, pero tenemos recetas de estar de ruta. Todo, todo, muy fácil. Y el tamás frío de ese más rico, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ay, la atención y te quedo riquísimo, regresamos enseguida. Y el tamás frío de ese más rico de estar. Estamos al aire. Están al aire y se ven muy bien, déjame decirlo. Y nosotros arreglándonos. Ya les llevo el café y las galletitas. Nosotros arreglándonos. Era base, totalmente nos agarraron. Renata, era para saber qué estaban haciendo ustedes. Ah, ya sabemos, estaban ahí chismeando. Opiniones de qué dice la gente. Cámara infragante. Bueno, si no estoy mal, ¿vamos a hablar de eso? Sí, sí, vamos rapidito. Bueno, muy bien. Bueno, pronto viene la cámara número dos. Y es que vamos a pasar ahora a nuestra sección. Venga, Vicky, venga. Venga, Vicky, no, quédate aquí, quédate aquí. ¿Qué dice la gente? Y le estábamos preguntando a nuestra gente, ¿no se está de acuerdo con esto que va a firmar hoy el gobernador? Básicamente le preguntamos. Nos bendiga. Felicidades. Amén. Bueno, a pesar de la fama, los integrantes de Calle 13 no son millonarios, pero creen que por defender su música y sus ideas, el camino para lograrlo será aún más largo. Según declaró René, residente Pérez, a primera hora, el grupo nada contracorriente. El músico siente que sus posturas políticas le han costado caro. Recientemente le echaste un contrato con Coca-Cola porque la bebida representa lo contrario a sus ideales. En la entrevista dijo perdí medio millón de dólares con lo que podría haber comprado una casa, pero hasta ese nivel llega a mi convicción. Yo pienso que ya Calle 13 son millonarios, aunque no lo quieran decir, porque ellos son muy grassroots y todo rebelde y todo lo que quieran decir, pero muy bien por él. Si no quiere hacer el contrato con Coca-Cola, pues. Laura con Pepsi. Pero de que están haciendo dinerito, lo están haciendo. Exacto, Laura con Pepsi. Por otra parte, ¿qué está pasando en la Nación del Sur? Bueno, en México las piñatas llenan de emoción, las son benditas. Bueno, perdón, ¿qué dice? El alcalde Bloomberg, una proclama que Shirley cocinó. Increíble, el alcalde Bloomberg va a emitir una proclama. Ay, Shirley. Gracias. Mañana, mañana que viene. Mañana viene Salvador con un plato de catrachilandia, así que no se lo quiera. Una tremenda receta, se votó. El día de Shirley. Gracias, señor alcalde por su propuesta. Y la proclama te la voy a dar yo. Bueno, recuerden a las seis con la palpineda y Adriana Vargas. No, perdón. Shirley, ¿y qué invierno nos espera? Claro que sí, pero en este momento, Meri, Joel, Enrique, no los podemos quejar. Esas temperaturas están sobre lo normal. El inicio de invierno es en las próximas horas. Y, claro, temperaturas, imagínense, 56. Pero lo importante del día de hoy es que sí vamos a tener lluvias esporádicas durante las próximas horas. En este momento, el ambiente para hoy están en vigor de los cinco fondados. Nos regresamos ahora con Enrique y Meri. Empezamos a nuestro segmento. ¿Qué tal? Muy buenos días, 729 de la mañana para el día de hoy, que es miércoles. Ya estamos en mitad de semana. En las próximas horas es en el inicio de invierno, pero estas temperaturas están sobre lo normal. Muy importante, necesita sus paraguas porque vamos a tener lluvias esporádicas. Y la estamos teniendo hacia el norte de Nueva Jersey. Temperaturas están más frescas hacia Morrison con 39. 42, Weifling. 50, West Hampton. 48, hacia el sur de Nueva Jersey en el área de Belmar. 48 grados marca el mercurio y ese viento está a 3 millas por hora. Esa humedad está alta también a 83%. Usted va a viajar en el día de hoy, tiene que llamar a su hora línea porque definitivamente, debido al mal tiempo, la poca visibilidad va a haber retrasos. 40 grados en Chicago, 45 en Memphis, que diferencia hacia el sur de la nación con 46 y sí que está frío en el área de Aspen con 17. Tenemos dos sistemas de baja presión. Uno de ellos se está moviendo ahora hacia el noreste y nos va a estar afectando durante todo el día de hoy. Claro que va a haber un descanso con nubosidad, poca visibilidad, después fuertes lluvias más en la tarde. Después, ya para el día que sería el viernes en la madrugada, sí tenemos posibilidades. Esto es si todavía se va a estar moviendo este sistema que se mantiene hacia el sureste, se mueve más hacia el noreste, nos va a dejar lluvias esporádicas también. Pero como tenemos un frente cálido, va a ser que aumente las temperaturas para hoy a 56 grados. Imagínense, esas no son temperaturas que debemos tener, pero no los podemos quejar. Y el pronóstico nos muestra que sí vamos a continuar con lluvias esporádicas, especialmente más en la tarde. Máximas para hoy, se los repito, 56, pero un día con brisa. Ráfagas entre 30 a 40 millas por hora. En la noche descienden las temperaturas a 47 y sí vamos a tener brillamiento. Y el sábado noche buena con 46 grados, el domingo y el día de Navidad con 45 millas 24. Vamos a tener un sonado muy bonito, cada vez hay unas personas que tienen esos copitos de miedo. Y el sábado. Vamos a tener puente Williamsburg hacia la ciudad, retrasos, Queensmen, Sanzano, hacia la Gran Manzana de Moras, puente Verrazano hacia Brooklyn también, BQB, dirección norte por la avenida Hamilton, retrasos. Hoy es Gridlock Alert Day, alerta de embotellamiento, especialmente cerca de sus centros comerciales y en los cruces del río Hudson. Regresamos ahora con Medina Enrique. A tener resultados, a ver, porque está en la televisión, vamos a ver ahora cómo queda. Claro que sí, aquí lo voy a sacar, si me ayudas a caminar. Ah, porque los moscas los seleccionamos de último. Lo último, uno lo pone, claro que si uno lo pone en la nevera, ya cuando uno está el sol. ¿Qué tal? Muy buenos días, 7.48 de la mañana, feliz miércoles, estamos en mitad de semana, se acerca el invierno y estas temperaturas todavía están sobre lo normal, así que no los podemos quejar, lo único es que para el día de hoy sí vamos a tener lluvias esporádicas y ya ha comenzado a llover hacia el norte de Nueva Jersey. 39 grados en Morristown, 50 en Nueva York, 42 en White Plains, también 50 en West Hampton y hasta 48 en el sur de Nueva Jersey. Otras temperaturas nos podemos dar cuenta que sí, estamos dominadas, tenemos todo ese aire frío, especialmente en el centro de la nación, mientras nosotros van a seguir aumentando las temperaturas debido a un frente cálido, pero está acompañado con este sistema de baja presión que nos va a dejar esas lluvias esporádicas. Vamos a tener un descanso, especialmente en la tarde, vemos poco más de esa fuerte lluvia. Otro sistema que se mantiene es el sureste, se va a estar moviéndose al noreste, lentamente afectándonos, que nos puede dejar poco más de lluvia para el viernes en la madrugada. Pero vamos a hablar sobre hoy, ya lo saben, no olvidar sus paraguas y tiene que viajar. Debe de llamarse a la línea porque debido a la poca visibilidad, al mal tiempo, va a haber retrasos. En este momento esa lluvia está dominando Pennsylvania, vemos hacia el norte de Nueva Jersey, ahora hacia el este de Long Island, pero así es que vamos a continuar durante el día de hoy. Pronóstico nos muestra que vamos a continuar con esta lluvia hasta esta noche, ya después para mañana vamos a ver un poco de ese sol. Pero mientras eso llegue, aquí tenemos el menú escolar, igual tiene que abrigar su niño, porque es tempranito la mañana, pero ya con 56 grados para la tarde, mientras el viento va a continuar con ráfagas entre 30 a 40 millas por hora, y eso puede ser, se va a sentir esas temperaturas un poco más frescas. Mínimas en la noche con 47, el viento 19 millas por hora, aquí les dejo el pronóstico de los próximos días. Mañana vemos un poco de sol, es el inicio de invierno con 56 grados, el viernes comenzar el fin de semana nublado con 50, el sábado 46 vemos un poco de sol, nochebuena mínimas 36, y el día de Navidad soleado con 45 grados, mínimas 34. Acumulación de tránsito que sí tenemos, esto sería en el Grand Central Parkway, llegando hacia la avenida Jewell en ambas direcciones de embotellamiento, Bell Parkway como siempre alrededor del aeropuerto JFK, tenemos lentitud, y los cruces del río Hudson como siempre ya tienen 20 a 25 minutos, George Washington, Lincoln y 10 a 15 en el Hallen, reglas en vigor, ahora sí, regresamos contigo. Mary y Enrique. Gracias, Shelly. Lo hacemos con deportes, el Grandes Ligas, Ubaldo Jiménez en la lomita. Pero todavía no, no, se va a quedar con nosotros, así que hay que estar preparado, Mary Joelle. Sí, 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 sí. Ay, sí, nos va a dañar el peinado. Ok. Máximas temperaturas, así que para él. ¿Comenzamos con el tiempo? Sí. Ok, muy bien, ok. Todo tuyo. Ok, ok. Te regalo esa cámara. Ok, 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 muy bien. Las máximas temperaturas llegarán a 46 grados y vamos a esperar un día parcialmente soleado, eso sería, vamos a ver, tratar de leer un poquito el sol en la mañana, pero esa lluvia se mantiene hacia el norte de Nueva York. Vamos a ver, en esas carreteras que están cerca de los centros comerciales, como siempre hay retrasos. Y que ya hay volviendo. Como dice ese gran filósofo, ahora es cuando. Esa es ruta tu álbum para ir a mi casa. Horrible, ¿no? Horrible. Ok, vamos a seguir con entretenimiento, muchachos, porque les cuento que a pesar de la pama, los integrantes de Calle París que dicen que no son millonarios, pero creen que por defender su música y sus ideas, el camino para lograrlo será aún más largo. Según declaró René Presidente Pérez, a primera hora, el grupo nada contra cojiente. El músico siente que sus posturas políticas le han costado caro. Recientemente ha hecho un contrato con Coca-Cola porque la bebida representa lo contrario a sus ideales. El entrevista dijo que también me dio millones de dólares, con lo que podría haber comprado una casa, pero hasta ese nivel llega a mí. La condición de que tiene dinero tiene. Hay alguien que tiene otra casa. Como Michael Moore, que dice que no millonarios. Pero bueno, así, después de la tormenta de su divorcio de Kim Kardashian, ¿cómo se pronuncia esto? Kim Kardashian. Kardashian. De Kim Kardashian a Chris Humphries, por su parte, le llegó la hora para celebrar. ¿Por qué? Bueno, según fuentes del ámbito deportivo, el equipo de los Nets está a punto de recontratarlo por un año y unos 8 millones de dólares. Humphries, que se convirtió en tema obligado de los tabloides, gracias al matrimonio de 72 días con Kardashian, llena un gran hueco en la posición de delantero de poder en los Nets. Pero, esta vez, sería distinto. Su ex esposa ya no estará cerca de la cancha, apoyando al equipo tan entusiasta como solía hacerlo la temporada pasada. Yo creo que él escribirá un libro, después hablará más en detalle de lo que pasó, sacar más dinero que tú dices. ¡Cachín! ¡Cachín! ¡Efectivo! Eso es lo que importa. Bueno, el cantante Luis Ponce ya es padre de una niña que trajo al mundo ayer a las 1 y 46 minutos. Su pareja, ayer, a López, en un hospital de Miami. La pequeñita, que pasó casi 7 días, se llama Micaela. Ponce dice sentirse emocionado y orgulloso de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Les comunico oficialmente la llegada al mundo de mi princesa Micaela. Recién escribió el cantante en su cuenta de suero e incluye una nota donde agradecen de corazón los lindos deseos y mensajes de apoyo que han recibido. Incluso a Micaela le compuso una canción. Y una niñita, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Quién me regaló? Bueno. Pero desde México las piñatas llenan de... Y son tan bonitas. Y son muy bonitas, muy simbólicas. Eso para ellos es toda una epopeya, pues, tener su piñata de cita. Me encanta la cultura de ellos, ¿no? Qué bonito. Muy bien. Muy bien, llegamos así al final por el día de hoy. Mañana ya es jueves, casi viernes, y estaremos aquí como siempre tempranito. Esta tardesita con... Rafael Pineda y Adriana Vargas. Ya lo saben. Mientras tanto, queden en sintonía con Univisión. Abríguese, sombrillas. Claro que sí. Necesita ahí sustar agua. Imagínense para que no se moje. No, 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 no.